bueno chicos por si no sabéis por qué sólo quedan 44 personas y no empezamos a grabar cuando hay 100 no ha pasado nada en esta juego nada no tengo una eliminación justamente nada pero el cual para este vídeo era ganar el juego y también chicos antes de que empecemos con todo si le das al like si te suscribes o si te suscribes y le das a la campanita puede que tengo una oportunidad más grande de ganar el juego entonces por favor haga alguna de las tres cosas pero vamos a empezar con el vídeo y venga vamos a intentar ganar el juego vale hay una persona ahí vamos a eliminarla lo que está ahí arriba espero que me calle que es que tengo que sentarme que no hay una persona no 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 i ahora es que quita donde estas ahora chicos estoy más o menos muerto ahora mismo no wow madre mía vale voy a coger la chamers casi me muero ahí mismo ha sido muy cerca entonces eso ha sido pues ya ayuda de los dioses la verdad mira mira esta persona ah vale hey he visto esto antes que demonios bueno vale ya casi tengo todo la salud vale bien perfectos todavía tengo 7 ahora me ha quedado en fashion lo siento chicos por eso pero hey puede que ganemos solo quedan 10 personas entonces creo que muchos de vosotros habéis suscribido y le habéis dado like entonces muy bien para las personas que lo han hecho date un aplauso si lo has hecho alguna de las tres y para que le ya y para los que ya estaban suscritos date dos date dos aplausos y eso vamos a continuar no vale vale y no hay nadie por aquí no entiendo nada es que extraño normalmente hay gente solo quedan 9 personas y va muy bien por ahora aunque solo tengamos 3 eliminaciones que es lo desafortunado cuando no hay mucha gente que ganas el juego a veces pero luego no hay mucha gente y sabes que es un poco desafortunado pero no pasa nada está bien supongo vale ahora solo quedan 6 eso es muy bueno muy bueno último círculo oh oh bien así chulo como que con los ata eliminado eso es un medkit no uso el medkit por si acaso lo necesito venga vamos 5 personas o sea 4 personas que me puedo que puedo eliminar puede que eliminen solo una más puede 5 más 4 pues 9 pues puedo tener 9 eliminaciones y ganas no 8 porque yo estoy incluido entonces chicos vamos a empezar el juego épico bueno no se si es épico o lo tuve en los comentarios vale estoy siendo bueno no vale la pena chicos vamos a quitar ganarlo porque solo quedan 5 personas donde están alguien dame una señal o mañana hay que levantarse el tren señal vale chicos 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 están como vamos a hacer esto vale tengo mucha salud ¿dónde es esto? vamos es que eran 3 personas madre mía 3 personas que puedo eliminar venga venga lo hacemos ¿dónde están? no las veo el ciclo está súper pequeño no entiendo nada vale gracias vale chicos ya la cámara no sirve porque las luces las hemos apagado entonces bueno adiós cámara a ver chicos vamos a intentar ganarlo en este juego ya estamos súper cerca 3 personas déjame papá me estás poniendo el culo como déjame que estáis no sé que no se sinto no chicos no no por qué ha ganado bueno chicos eso ha sido un buen video entonces adiós me he enfadado mucho adiós 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 adiós